Yo conocí una flor en un lindo jardín Ella tiene un color diferente a las demás Con un bonito color transparente y natural Ella es cristalina como agua de manantial Es tierna y delicada, porcelana de cristal Ella tiene una esencia, su belleza es natural Que brilla como el sol, las estrellas y el diamante Es grande y natural como el agua del mar De ella me enamoré y no fue fácil llegar Pero al pasar el tiempo la pude conquistar Y hoy estoy feliz porque por fin la tengo Y yo vivo feliz Ella es mi mayor premio, mi flor natural Mi rosa tropical Como no estar feliz si la pude conquistar Mi guitarra original Fresca como la brisa y dulce como la miel La amo de una forma que hasta puede enloquecer No quiero ni imaginar que un día me vaya a dejar Ella es cristalina como agua de manantial Es tierna y delicada, porcelana de cristal Ella tiene una esencia, su belleza es natural Que brilla como el sol, las estrellas y el diamante Es grande y natural como el agua del mar De ella me enamoré y no fue fácil llegar Pero al pasar el tiempo la pude conquistar Y hoy estoy feliz porque por fin la tengo Y yo vivo feliz Ella es mi mayor premio, mi flor natural Mi rosa tropical Como no estar feliz si la pude conquistar Es grande y natural como el agua del mar De ella me enamoré y no fue fácil llegar Pero al pasar el tiempo la pude conquistar Y hoy estoy feliz porque por fin la tengo Y yo vivo feliz Ella es mi mayor premio, mi flor natural Mi rosa tropical Como no estar feliz si la pude conquistar Y hoy estoy feliz porque por fin la tengo